Muy bien, y la Camerata Bocalarsis hace su presentación mañana en el concierto de Navidad con entrada libre y gratuita en la Catedral. Así que vamos a hablar con Juan Ignacio Noroña, su director, ahora a través del móvil. Marce, adelante, los escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Hoy 20.45, mañana en la Catedral, vamos a estar precisamente dialogando con Juan Ignacio Noroña. Juan Ignacio, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ya mañana, previa de Navidad, el gran concierto. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, sí, primero que nada, muchas gracias por nuevamente brindarnos este espacio para difundir nuestros conciertos. En este caso, nuestro último concierto de la temporada 20-23, una temporada en la que hemos hecho absolutamente de todo. Por suerte, ayer justamente hacía la cronología anual del coro y revisaba las anteriores, sobre todo las de la pandemia, en la que pudimos hacer, no sé, dos cosas. Y lo que nos costó hacer dos cosas en esa situación tan tremenda. Así que, bueno, súper agradecido de poder cantar. Y mañana, como vos bien decís, cerramos el año en Catedral, Iglesia Catedral, a las 20.45, con un programa de Adviento, o de Navidad, como lo quieran decir. Se llama Magnificat, justamente porque comenzamos y terminamos con una obra basada en ese texto, el texto del himno que canta la Virgen, o que dice la Virgen cuando va a visitar a su prima Isabel, y que es un texto muy conocido, y que nosotros lo presentamos en dos estilos distintos. Primero, una versión del compositor brasilero Héctor Villalobos, quizás una composición más académica, para piano, solista, mezzo, soprano y coro. Y después hacemos algunas otras obras más, también de estilo de Adviento, de Navidad, y cerramos con un magnífico, o sea, el mismo texto del comienzo, pero en una versión gospel. Para los que nos conocen, el gospel es como el antecesor, la sala anterior al jazz. Esa versión es para coromistos, solistas y trío jazz, es decir, piano, contrabajo y batería, de tres grandes, grandes, excepcionales músicos de Río Cuarto, nos sentimos súper orgullosos de ser acompañados por ellos. Hablo de Candela Sosa al piano, de Alejandro Sosa en contrabajo, y de Nico Torres en batería. Juanín, bueno, las músicas populares han atravesado a lo largo de la historia estos 28 años de vida de la Camerata. ¿Cómo sigue esto? Digo, pensando ya en el 2024, ¿qué expectativas hay de actuaciones? Bueno, el 2024 estoy, digo estoy, porque en mi calidad de director del elenco siempre es como que uno empieza a maquinar cómo será el año que viene, pero lo hago, por suerte, siempre en compañía del coro. Con quienes consensuamos más o menos cuáles serán los caminos a seguir. Posiblemente comencemos en el otoño polifónico de estar en ese festival, que seguramente sí, quizás comencemos con un repertorio completamente de gospel. Es una de las ideas, es una de las posibilidades. Después continuaríamos con un repertorio propio de Semana Santa. Repito, el coro no es un coro confesional, pero son momentos en el año que son importantes más allá de la fe de cada uno, y que son momentos importantes también para difundir un determinado repertorio coral que quizás en otra época del año está o fuera del momento litúrgico o fuera, digamos, de la capacidad del coro de poderlo realizar. Y después comenzaremos, digamos, con lo que es el repertorio durante el año, que seguramente va a rondar en torno a grandes composiciones, en torno a importantes poemas. O sea, va a ser música más bien en torno a música popular. Quizás también andamos con ganas de hacer un repertorio completo de composiciones originales, inéditas, no estrenadas, de compositores de Córdoba, corales de Córdoba, que también es una idea con la que estamos. Y también en la antesala del 2025, va a ser un año largo el año que viene, porque el 2025 cumplimos 30 años de trayectoria ininterrumpida. No sé si vos sabés, nuestro es el único elenco coral de Río Cuarto y de zona que es absolutamente independiente. O sea, no depende de ninguna entidad, ni pública, ni privada. Y esto hace que, bueno, que todo el esfuerzo y los logros que hemos tenido sean justamente fruto del trabajo denodado de un conjunto y un equipo de personas que se ha ido renovando, desde la dirección a también los cantantes, ¿no? Así que, bueno... En el caso tuyo, 20 años ya, Clifford entre el 95 y el 2002. Clifford estuvo desde el 1995 hasta el 2003. Y yo desde el 2003 hasta la actualidad. O sea que yo cumplo 20 años ya dirigiendo este elenco. Así que, bueno, siempre con propuestas dando vuelta. Lo que te comenté no es nada cerrado, son ideas que uno va barajando en esta época del año y que terminamos de, digamos, de darle forma a ya ahora mediados de febrero, comienzos de marzo, que es cuando ya iniciamos la actividad nuevamente con la Camerata. Por supuesto que el primer repertorio uno generalmente lo tiene cerrado porque es con el que uno empieza, ¿no? Y, bueno, veremos a dónde nos lleva el nuevo barco. Pero en vista al 2025, que va a ser nuestros 30 años, queremos ir ya previendo un repertorio, no sé si más importante, porque para nosotros todos los años son importantes. Hemos celebrado cada año como el primero o como el último que fuéramos a cantar. Pero, bueno, un número también es importante, es significativo. Y a veces los repertorios giran un poco en recuperar algunas cosas hechas, alguna antología de lo hecho en los 30 años. Ya veremos qué hacemos también de especial, ¿no? Bueno, pero por lo pronto, mañana 20.45. Mañana 20.45 en Iglesia Catedral. La entrada es libre y gratuita. Como casi todos nuestros eventos, ayudamos, perdón, ayudados también por algunas empresas a veces que nos ayudan y que colaboran con nosotros. También quiero agradecer, en este caso, a su Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que nos ha dado una mano para llevar adelante a este proyecto y, bueno, esperándolos a todos. También a la, perdón, a la Subsecretaría de Cultura también de la provincia de Córdoba. Dije de la Municipalidad, pero yo me equivoqué, de la provincia de Córdoba. La Casa de la Cultura y la Delegación Río Cuarto de Cultura. Qué bueno que también nos dan una mano, colaboran con nosotros y hacen que sea posible la difusión de nuestros eventos. Bueno, como te contaba, sin ustedes sería imposible. Muchísimas gracias, Juani. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, Pauli, mañana 20.45 en la Catedral, entonces, la hermosa posibilidad de despedir el año con la Camerata Boca Nercis. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta mañana, Pauli. Muchas gracias. Sí, hasta mañana, porque ya viene de Marce para quedarse con ustedes hasta las 13 en Punta la M, sigue el móvil, pero empezamos a cerrar este bloquecito contándote primero de la recomendación de Radio Electrón. Ahí podés encontrar de todo, los artículos de iluminación para cambiar plafones, para pileta, para renovar tu jardín. Bueno, de todo allí. Y el consejo hoy de Radio Electrón es evitar enchufar muchos electrodomésticos en una misma conexión, apagar los artefactos para protegerlos de sobrecargas o descargas eléctricas fuertemente en estas tormentas, bajar el consumo. Consultá ahí en el 358 46 35 900 o las direcciones que figuran en pantalla. Si estás escuchando la radio, te cuento que es Cabrera 726, San Martín 345 y San Martín 2190. Radio Electrón acompañándonos. Ahora sí nos vamos a la pausa. En un ratito, Marce y las torzas se suman con entrevistas que tengan que ver con los precios, quiénes forman los precios, quiénes hacen los aumentos desmesurados de más del 100%. Después el análisis, seguimos y vamos a seguir analizando el DNU, del cual se habló y se seguirá hablando, recientemente explicado por el propio presidente en cadena nacional la noche, la bendición de Navidad del padre Raúl Frega, entre otras cosas. Todo eso en Puntal AM hasta las 13. Hasta mañana.